¡Ahora vamos a presentar un musical que ustedes estaban esperando! ¡Figura! Aquí en la Argentina. Hoy viene a presentar su disco aquí al programa. Pero viene con su novio. ¡Qué bien! Exactamente. El novio está un poco más gordo. ¡Ay, sí! Está comiendo mucho. Y ella no la veo del todo. Pero bueno, está bárbara, qué sé yo. Hoy aquí, el musical. Después va a ser todos los temas de su disco. Pero esto es un aperitivo, un tentempié. Aquí en el programa, sí. Pablo Echarri, el novio, y Natalia Oreiro. ¡Bravo! ¿Perdón? ¡Pensate de joder! ¡Se le ve una lola! ¡Se le ve una lola! ¡Es una mezcla de Antonito de la Rúa! ¡Antonio Bandera! ¡Oscar Bermúdez! ¡Suerte en los buscas! ¡Gordo, chancho! Muchas gracias. Estamos bien. ¿Te gusta, Barceló? Está más gordo, Pablo. ¡La panza! ¡Es la capa! ¡Es Mercedes Sosa! ¡Mercedes Sosa! Gracias, Natalia, por venir a presentar el disco. Bien. Tengo bronceadas las lolas, mirá. Están como más arrugadas. Pero bueno. Medio las llamalitas. ¡Abre la cola para mí! 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 Gracias.